Señores de ti les quiero, un porro voy a empezar y a todos mis compañeros se los voy a dedicar Luis Rodríguez Páez, por el agro de Colombia Catalina, Miriam y Lucía Pérez, el cincelejo, por nuestro folclor Cuando empieza mi paena en el campo Como un machete, una horqueta y el tabaco Cuando empieza mi paena en el campo Como un machete, una horqueta y el tabaco Esos tiempos me dan reminiscencia De todos mis hermanos campesinos Pues yo solo he tenido la paciencia Me conjugo en la soledad en que vivo Pues yo solo he tenido la paciencia Me conjugo en la soledad en que vivo A mover la cintura Keren, Yafa, Hanna, Jiménez Torres Y pa' ti Recuerda entonces los tiempos que han pasado Por eso pienso y a mi trato con cuidado Recuerda entonces los tiempos que han pasado Por eso pienso y a mi trato con cuidado Allí siento el grito de la pacha Pérez De la sabra y canto de valquería Son recuerdos de Máximo Jiménez Lo lleva en el alma con alegría Son recuerdos de Máximo Jiménez Lo lleva en el alma con alegría Belkis Álvarez Luchando por mi linda Montería A todos les he invitado Para este porro escuchar Ahora que lo he terminado Vamos a reflexionar Jesús y Arnobis Betancur En San Pedro